Música Bicentenario, la Biblioteca Central, expone obras de su patrimonio en conmemoración de los 200 años de la independencia argentina. La misma se extenderá hasta el 5 de agosto en la sala de lectura. Experiencia del Sabor 2016 Docentes del Laboratorio de Análisis Sensorial participaron como jurados expertos en el concurso Experiencias y Sabores, realizado en el marco de la Feria Caminos y Sabores del 7 al 9 de julio. El jurado realizó la cata dentro de la feria, en un espacio especialmente acondicionado para que el público pudiera observar la actividad. La FAU en la Rural Del 16 al 29 de julio, la Facultad estuvo presente con toda su oferta académica en la exposición rural. Distintos docentes de la institución dictaron charlas en el Auditorio del Pabellón Azul, convocados por el Centro de Capacitación y Negocios de Agro. Agronomitos En el marco de los 200 años de nuestra independencia, el Jardín Agronomitos realizó actividades con los padres de las distintas salas, dando cierre a los proyectos de la primera mitad del año. Los conceptos de libertad, independencia y respeto atraviesan transversalmente los contenidos didácticos y esto se vio reflejado en el quehacer de las salas, en la relación que tienen los niños entre sí y en la producción de los diferentes proyectos. Muestra de Arte La colorida muestra de pinturas del artista Karen Brown se encontrará exhibida en la Galería de Arte del Pabellón Central hasta el 26 de agosto. La colorida muestra de pinturas del artista Karen Brown La colorida muestra de pinturas del artista Karen Brown ¡Gracias!